El costo de la vida va subiendo como espuma, y no solo en nuestro país. Por eso es importante conocer algunas medidas que aunque parezcan insignificantes, podrían ayudarnos a ahorrarnos dinero en las facturas mensuales que muy puntuales llegan a la puerta de nuestra casa. Les preguntamos a algunos salvadoreños cuál es su gasto promedio mensual y cómo economizan en sus hogares la energía eléctrica. Bueno, en las noches lo que hacemos es planchar nada más los fines de semana a toda la familia, y en las noches, ¿qué son los consumos de televisión o radio, digamos? 30, 35 dólares un promedio. ¿Cuántas personas? Solamente somos tres. Primero uso ahorradores de energía, y segundo, tengo un presupuesto, digamos así, en verdad lo que no ocupo, apagado, y normalmente 6 dólares con 10 centavos, porque nos quitaron los 5 dólares del subsidio. Los cargadores de los teléfonos nos dejaron los puestos, porque igual están jalando corriente aunque no estén cargando algún teléfono. Mi casa sale alrededor de 70, 80 dólares, sí es bastante excesivo. ¿Cuántas personas son? Son cinco personas. Apagar este el foco que no necesito cuando están encendidos. ¿Y la lavadora? La lavadora, la plancha, no planchar muchas veces. Apagar todas las luces, o sea, no encender mucho en la noche, ¿verdad? Y no planchar en la noche también. ¡Muy buenas ideas! Además, expertos recomiendan reemplazar focos comunes por LED o de bajo consumo, planchar la mayor cantidad de ropa en una sola ocasión, abrir la refrigeradora la menor cantidad de veces posible, y no sobrecargar los tomacorrientes. Ahora, para ser un poco más conscientes de los números, algunos de los electrodomésticos que más energía consumen son el horno eléctrico con 3.000 watts, la lavadora con agua fría 300 voltios, pero con agua caliente sube de 2.500 a 3.000 watts, la plancha de 800 a 1.000 watts, y se recomienda juntar todas las prendas y planchar todo una vez, la tostadora con 800 watts. Ahora, buenas noticias. Los aparatos electrónicos consumen muy poco. Por ejemplo, un televisor LED consume de 50 a 60 watts, un router de Wi-Fi 6 watts, una radio 10 watts, una computadora de oficina 100 watts, y una laptop 50 watts. En todos los casos, hay que tener en cuenta las horas pico del consumo eléctrico. Se dan cuando la temperatura alcanza su punto máximo, entre las 1 de la tarde y las 5 y media, y entre las 7 de la noche y las 10 y 30. Por lo tanto, conviene usar estos artefactos por la mañana. Eva Velasco, de CES Noticias.